Bienvenidos un día más a los talleres online para mayores que organiza la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena. Hoy, en los martes culturales, vamos a visitar el Algar, una localidad de diputación del municipio de Cartagena, que ocupa una parte de la llanura suroeste del Mar Menor. Hoy visitamos Casa Rubio, como veis, el Teatro Circo Apolo y el Molino. Hoy nos acompaña Pedro Esteban García. Hola, buenos días y bienvenidas al Teatro Circo Apolo. Estamos en un edificio que fue construido en 1905, según diseños del arquitecto Pedro Cerdán, y fue construido por una sociedad que se llamaba La Amistad, que estaba compuesta por una serie de señores que eran terratenientes de aquí, de la localidad, pero además enriquecidos con sus inversiones en el negocio de las minas. Para ellos, la construcción de este teatro fue un capricho. Capricho que, gracias a sus desahogadas finanzas, se podían permitir. De hecho, ya existía aquí, en este mismo lugar, otro teatro anterior, construido en 1876, con el mismo nombre y construido por la misma sociedad, pero que hasta principios de siglo, pues estaba en ruina. Entonces, los miembros de la sociedad pensaron, bueno, pues posiblemente la ruina del anterior teatro era porque no se dedicaron el dinero suficiente a su construcción, con lo cual, en esta ocasión, pues, era un tema que estaban dispuestos a solucionar. Bueno, pues, aquí estamos en un teatro, en un edificio, que catalogado como de estilo a la italiana, es un teatro-circo, con su doble dualidad de funcionar como teatro y funcionar como circo, para lo cual se retiraban las butacas de la sala principal, se echaba arena y ahí han actuado caballos equilibristas en bajo la cúpula central y, bueno, también ha funcionado como cine. La primera máquina de cine entró aquí en 1914 y a partir de ahí, pues, se le fueron adicionando todos los inventos que la técnica proporcionaba. El cine sonoro, pues, también se introdujo, pues, al poco de que se produjera su invención. Ya os he dicho que, para los que construyeron el teatro, era un capricho y tampoco se preocuparon nunca de su explotación, ya que lo que les interesaba es que funcionara y entonces siempre lo tenían cedido en arrendamiento. Estamos en el vestíbulo principal y, como veis, aquí a mi derecha, pues, es de destacar la taquilla de madera torneada y original de 1905. Estamos ante parte de lo que eran los decorados originales del teatro, que son obras de Francisco Moreno, una escena obra fue cartagenero, que es el mismo que hizo el telón de boca, que es la joya del teatro. Estos decorados eran los que se utilizaban a ambos lados de las escenas para delimitar salidas, entradas y ambientes. Estamos en la parte del primer anfiteatro del teatro, donde podemos ver las antiguas butacas, que originariamente estaban sin tapizar y cuyo tapizado es una de las cosas que la asociación que se hizo cargo del teatro tras la restauración ha ido llevando a cabo. La rejería es también un tema bastante importante en el teatro. Antes, bueno, he comentado que el teatro era obra de Pedro Cerdán, Pedro Cerdán era un arquitecto ecléctico y aquí en el teatro Circo Apolo pues lo catalogan, en cuanto a la fachada lo catalogan como pre-racionalista, pero en el interior está catalogado como modernista y como veis en esta época pues empezó a utilizar la madera, el hierro, el cristal, las placas de zinc que podemos ver en la cúpula. Está aquí todo lo que es el soporte de la cúpula, que es de hierro, pues fue fundido en los talleres de la maquinista de Levante de la Unión. Bueno, el aforo del teatro, según la memoria del arquitecto, pues era de 950 localidades y actualmente, como medida de seguridad y reducciones después de la restauración, pues ha quedado limitado a un aforo de 650 localidades. Estamos ante la joya del teatro Circo Apolo, se trata del telón de boca, original de 1905, obra del escenógrafo Francisco Moreno. Es un lienzo de algodón pintado al temple y tiene una particularidad que es que al fondo, abajo y al fondo de lo que es la escena, entre esos adornos neogéjar de telones y elementos neoclásicos, pues se divisa un edificio que es la reproducción de la propia imagen del teatro. La única diferencia que encontramos si observamos el edificio desde el exterior es que a esta imagen, pues le falta un pequeño aditamento que le hicieron en la terraza para darle cabida a la máquina de cine en 1914. Estamos en el escenario del teatro Circo Apolo y a ambos lados, pues podemos ver tres camerinos a un lado, tres camerinos a otro, y en la parte de atrás tenemos lo que en su momento pues eran almacenes, salas de ensayo, salas de reuniones e incluso en la parte superior pues un par de viviendas que eran utilizadas por el maquinista y conserje del teatro, así como por cómicos que venían a actuar durante varios días y pernoctaban en el propio teatro y a las que se accedía desde lo que es el patio del escenario a través de una escalera de caracol. Bueno, pues aquí colgada en las paredes de este pasillo podemos ver las diferentes obras que desde que se creó la compañía residente, la compañía teatro Apolo pues se han ido estrenando a una por año hasta llegar al pasado año de la pandemia en el que ya hubo que interrumpir ensayos y representaciones. Bueno, estamos ante lo que ahora conocemos como Casa de la Verja, Franca Ruina y donde según la tradición se sitúa la sede del ayuntamiento que el Algar tuvo de 1821 a 1823. En aquella época pues era conocida como Casa de José López ayuntamiento del que este año pues estamos celebrando el segundo centenario. Estamos junto al edificio que conocemos como Casa Palacio de los Rudios. Los Rudios fueron una familia de comerciantes originarios de Cartagena que se instalaron en el Algar hacia 1870 y bueno, se dedicaban al comercio y entonces, bueno, también tenían sus inversiones en mineras y construyeron este edificio que era sede de sus negocios y empresas alrededor de 1895. La parte de abajo estaba dedicado a comercio. Estos eran pues unas galerías comerciales pues más o menos al estilo que conocemos ahora y mientras que la parte subsuperior estaba dedicada a viviendas de la familia. Era la madre, José Falvala de José Esteban y varios hijos porque el marido, don Antonio Rubio Rictol ya había fallecido bastantes años antes. Bueno, pues este edificio estuvo funcionando como sede, ya digo, de los negocios de la familia Rubio que se extendían por toda la sierra Llano del Real, Pormán, El Estrecho pues estuvo funcionando pues hasta avanzado la segunda decena del siglo XX a partir de ahí ya pues con el declive económico de la minería y de la propia familia Rubio pues y tras editar que fuera derribado por la pretensión de ciertas personas que se hicieron con la propiedad para aprovechar sus materiales pues fue escribido por el ayuntamiento en 1925 dedicándolo a partir de ahí a escuelas graduadas a lo cual ha estado dedicándose el edificio así como a sede de los diferentes organismos locales hasta 1970 en que se construyó el nuevo grupo escolar y quedando pues el edificio pues ya prácticamente abandonado. Estamos ante la iglesia de Nuestra Señora de los Llanos esto originariamente era una ermita construida en 1744 y el tener a la Virgen de los Llanos como patrona se debe a que fue en relación con los pastores manchegos que venían a traer sus ganados a invernar en los parajes en torno al Mar Menor. Hay una anécdota relacionada con esta ermita que en principio no tenía torre la torre se le adicionó en 1876 al tiempo que se estaba construyendo el primero de los teatros Apolo que tuvo el Algar con lo cual se produjo una polémica una rencilla en el que se produjeron dos bandos en el Algar uno formado por agricultores y gente del pueblo que apoyaba la construcción de la torre para la ermita y otro grupo formado principalmente por mineros que apoyaba la construcción del teatro. Consecuencias de estas rencillas surgió una copla, un trobo derivado de un hecho que ocurrió un día en que uno de los mineros, llamado Piñero pues quiso subir a la torre y la copla dice así Piñero subió a la torre a tomar el fresco un rato y al verlo le dijo López Anda Este es el molino de los luengos es un molino de viento típico del campo de Cartagena uno de los dos tipos principales que es de los molinos de viento de tipo mediterráneo el otro sería el manchego la gran diferencia entre uno y otro es que mientras que el manchego tiene una torre más mazacote y tiene aspas normalmente un juego de cuatro aspas el molino de viento del campo de Cartagena se caracteriza por ser de una torre más troncocónica, más esbelta y luego en vez de tener aspas pues lo que tiene son cuatro o cinco juegos, brazos de velas triangulares que dan un total de ocho o diez velas el molino de los luengos es de los llamados molinos modernistas porque son molinos de los que solamente hay tres en el campo de Cartagena bueno, construidos alrededor de 1920 y su maquinaria es totalmente de hierro de hecho pues es originaria de los talleres de la maquinista de Levante de la Unión este molino que es el mejor conservado que se tiene de sacar agua porque esos molinos los molinos de viento hay de cuatro clases de sacar agua de moler de triturar sal o los salineros antes de triturar trasvasar el agua del mar a las salinas y el molino espartero del que solo tenemos referencia de un ejemplar que está en alumbre que es un molino que se dedicaba a machacar el esparto recién cogido para hacerlo más suave en esta zona hay que tener en cuenta que en el término de Cartagena hay cerca de 200 molinos que los que podemos encontrar en todos los estados de conservación desde este que está en perfectas condiciones de uso hasta otros de los que apenas quedan un montón de piedras el motivo de que haya tantos molinos concentrados en esta zona es porque en el subsuelo hay ciertas corrientes de agua que van a verter al mar menor y bueno pues bueno os he enseñado esta mañana algunas de las cosillas del pueblo de El Algar quedan otras muchas cosas para las cuales me tenéis a vuestra disposición el día el día que queráis y y y y y y y y y Gracias por ver el video.